buen día bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal bienvenidos al mundo de 20 kilómetros por día esta sub y baja este sub y baja de vida de emociones de caminos de repechos y bajadas como los caminos mismos como la vida misma mostrarles el lugar donde acampamos mostrarles a la hornela hemos levantado todo rapidísimo porque las personas que vieron el vídeo anterior sabrán que nos metimos en un lugar que dice que está cerrado y que dice calle cerrado cerrado de lunes a viernes camping mangueras de artigas es el lugar donde estamos es el lugar donde hemos acampado es un lugar hermoso estoy calentando agua por segunda vez es un lugar que como dice nacho está cerrado que dice que abre los fines de semana obviamente al público masivo pero bueno nosotros al llegar medio sobre la hora a decir verdad era difícil encontrar también otro lugar y dijimos bueno vamos a pasar no vamos a hacer fuego nosotros ya saben que somos fans de la fanas somos petroleros somos petroleros nos gustan las cocinitas por más que nos guste el fuego también pero dijimos bueno no vamos leña hoy no lo bueno de esta cocina aprovechando a meter un chivo es que hace menos ruido que la que teníamos antes y podemos grabar vídeos cerca de ella eso es lo bueno volviendo al tema del vídeo de hoy en el día de hoy que vamos a recorrer este lugar igual lo vamos a conocer vamos a conocerlo la idea es dejar las bicis acá armadas y dar una vuelta a ir por el costadito de el arroyo ocazupá y ustedes van a venir con nosotros vamos a conocer si bicicletas listas nosotros listos no vamos go 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 vamos derecho hacia el cartel que dice peligro laguna profunda me gusta ese cartel igual quiero imaginarme que las personas que se meten ahí lo hacen con un grado de conciencia porque si no sé no entiendo por qué sería necesario ese cartel o será porque la gente cuando viene acá se pone en pedo no se deben haber debe haber alguna persona va a haber habido porque si hay algo que nos gusta acá en uruguay es meternos en cuanto charquito uno encuentra y qué lindo qué es pero claro cada lugar tiene su lógica la laguna es una movida el arroyo el río este sí es un es un arroyo pero que le llaman laguna porque claro en esta parte se ensancha y seguramente hay una naciente aquí mismo aquí cerca y lo que estuvimos leyendo por ahí en internet es que este lugar no se se seca nunca se ha secado vamos a hacer carteles y le mostramos realmente que dice eso el cartel y le seguimos contando contando algunas cositas este es un lugar histórico ha sido declarado patrimonio nacional patrimonio nacional histórico nacional en el año 2005 y a partir de ahí fue que se le empezó a ver un poquito de pelota porque aquí en este lugar se asentaba se asentó en un momento la familia de artigas el señor prócer el abuelo de artigas estas tierras fueron destinadas a su familia en la época de la colonia el tipo era un inmigrante español y bueno el nieto que tuvo resultó ser el prócer de todos y los orientales que ustedes preguntarán gente capaz que no es de uruguay y el hombre siguió viviendo por acá esto siguió en manos de los artigas en realidad hay hubo diferentes sucesos que pasaron de una u otras manos me imagino artigas terminó en paraguay supuestamente supuestamente bueno otro dato que le vamos a dar ahora después de ver este cartelito que dice laguna profunda cuidado es que supuestamente hay un árbol de un ibirapitá ibirapitá era no sí que fue traído de las semillas supongo de el solar de artigas que tiene que está en asunción en la capital de paraguay y la cosa que viajó la semillita desde asunción para acá y acá fue plantado el ibirapitá que todavía no lo encontramos esa sería una linda consigna saber yo realmente no sé cómo es el ibirapitá como identificarlo creo que tiene flores celestes o amarillas gente hay de los dos tipos sí pero ahora estará en flor buena pregunta no sabemos pero hay un montón de árboles hay un montón de sombra es un lugar hermoso como para acampar es un lugar hermoso como para meditar y miro lo que la laguna la laguna o el río el río laguna la laguna río es muy ancha por eso seguramente recibe ese nombre y parece que corriera de derecha a izquierda donde está la caída el cartel dice que es profundo la profundidad debe ser profundo seguro es ancho seguro que es ancho no será fin de mirar lo nuestro nos había comentado de las barrancas que habían hacia la laguna y acá la vemos claramente bien bien emposado de la roya vamos a seguir caminando un poquito más fogones 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 y más fogones porque si hay algo que le gusta al uruguay no es tener un lugar donde prender fueguito para meter su carnecita hacer su asadito tomarse su vinito de su cervecita y ponerse la sombrita sobre todo en verano este lugar debe estar bueno no como que se va poniendo cada vez más lindo a medida que uno se acerca al fondo del camping porque está más tupido de árboles y ya nos había dicho nuestro amigo javier viajero moto viajero que más lindo se ponía hacia el fondo por la sombra y sobre todo por la tranquilidad porque como ya se los habíamos dicho y si no se los dijimos se los decimos de nuevo los fines de semana viene mucha gente acá y más en el veranito y se traen eso de cositas para tomar y sobre todo se traen musiquitas claro y si uno tiene un plan de descanso de dormir un poquito más o de levantarse y matear y escuchar algún pajarito a veces se complica si no tenés una buena noche claro son son planes incompatibles una cosa es venir a hacer un asado y y desbundarse y otra cosa es querer ver un pajarito conectar con la naturaleza esa es el es la diferencia y ahora tenemos un cartelito que seguramente sea de la barraca donde compraron los ladrillos revoluciona la naturaleza más la naturaleza tiene sus leyes y no se puede revolucionar impunemente o sea que hay una justicia natural que dicen ustedes déjenlo en los comentarios a ver qué les parece la casilla de problemas filosóficos se arranca a poner lindo el monte acá todo tupido que lindo el monte como me gusta esto monte nativo y este viejo este viejo este viejola le dio sombra le dio sombra astigas este no será no lo sabemos pero si sabemos que acá sigue estando el agua todo el tiempo el agua te queda a un costado del monte de los quemadores esto realmente es un lugar hermoso estoy emocionado y esto aparte de proyectar sombras seguro que en la noche aguanta el frío que cae porque siempre refresca un poco tengo ganas de quedarme otra noche pero no debemos no debemos no debemos pero vamos a seguir disfrutando luego sigo pensando que este lugar es mucho mejor venir a visitarlo fuera de temporada o de lunes a jueves probablemente por este silencio o mejor dicho este sonido específico que ustedes están escuchando con nosotros que dan ganas de callarse pero vamos a seguir más porque la idea es darnos con el alambrado final como perro que lo acaban de soltar en un corral buscaremos el final del alambrado seguro que hay una pasada en bote o que la gente pasa en bote mira qué lindo sendero este lo que estamos en el alambrado final será que esto es el final tiene toda la pinta y una playita termina en una playita hermosa miren lo que es eso seguramente este es el lugar recomendado para bañarse y no por allá claro porque ahí la laguna es un barranco acá tiene pinta de que seguro se puede bajar hasta mojarse las canillas al menos como más progresiva hacia donde estábamos que hace ensancha claramente ya está súper ensanchado es una laguna de forma y este es el cauce más normalito del arroyo cazupá sauce de cazupá papá como la vez como la vez chico hablando con la gente uno obtiene información la persona que cuida este lugar vive bueno vive está la entrada ahí a la derecha señor grillo el señor grillo que en este momento no se encuentra y vendría mañana de mañana a abrir el camping y bueno vamos a ver qué sucede si nos quedamos hoy mañana nos encontramos con el señor como sería la dinámica ustedes lo que tienen que hacer como siempre suscribirse al canal y todas esas cosas comentar porque si no después youtube no les muestra los vídeos porque ya no estás personal no le interesa esto nunca comentará entonces no le voy a mostrar el vídeo comenten si vendrían a este lugar les gusta el río les gusta la semilaguna o prefieren otros tipos de paisaje cuéntenos y acá está el campo de un lado que es donde el señor está acampado acaba de decir la gente que están acampados en uruguay es muy común la cultura de la campería de la acampada y evidentemente siempre hay gente en el campo y lo mejor es hablar con la gente presentarse pedir permiso es lo que les podemos recomendar las mejores mandarinas del planeta están en el almacén de fray marco y estábamos viendo cómo se ven los parrilleros de toda la zona donde estuvimos recién ahora estamos en la parte alta una batería de baños y hay más monte 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 seguimos rodeando el alambrado ahora vamos a cargar el agua venga vinimos con las aguas para recargar y poder beber y poder ser felices tomando agua pedaleando hidratando el cuerpito y eso que está ahí es un manguerón bruto manguerón el lugar este se llama manguera de los artigas y una manguera es un corral es un corral de piedra también también se le conoce como manga y son corrales hechos de piedra se hacen con piedra montada montada hay una técnica probablemente haya más de una técnica pero una de ellas la que nosotros oímos hablar dice que se montan las piedras de acuerdo a su forma obviamente haciéndolas coincidir para que no rueden y que la gravedad haga el resto del trabajo o sea que se poseen una sobre otras y no se caigan y formen un corral y después venga una persona y se pase para el otro lado como yo y no se caiga seguro que las vacas no lo pasan claro en su momento era no los chivos saltan a la altura de las nubes pero históricamente en uruguay se han criado vacas han habido vacas antes que personas pero saltamos el corral y había una entrada y bueno en el caso de los corrales de piedra siempre tenían una entrada no sé si tan grande como ésta y generalmente con madera la madera vino con la piedra o prácticamente son de la era de la piedra el alambre es mucho posterior mucho mucho más y sin duda que esto es mucho más duradero también tiene mucha pinta de trabajo esclavo sabemos que en algunos lugares es así esto se hacía para las para que las estancias siguiesen existiendo básicamente mantuvieran su producción y para fijar el ganado reproducir el ganado estando quieto ahí va de manera sedentaria y allá estoy viendo un árbol tremendo será el híbrido es que es un árbol que resalta sobre los demás exacto porque los demás son todos medio espinos aquel es un hombu chiquito y como han nacido o los han dejado de nacer me la está dando un mosquito por arriba de la calza los insectos cosas de la naturaleza como han nacido contra las piedras no nada nuevo protegidos seguramente por por las piedras seguramente y en parte hacen le dan su erosión a la manguera porque la van abriendo van abriendo ese paso entre las piedras esto está bien claro es la naturaleza misma abriendo ese paso y esto hay no sé será quiero creer que sí quiero creer que sí quiero creer que este es el señor y mira pití mira pitá y vean cómo se ay que lindo el fresquito como ahora hay una simbiosis entre la piedra el cerco y el árbol el señor árbol el señor árbol será un ibira pitá hay gente que sabe de árboles ayúdennos donde está la hoja vamos a hacerle una toma de la hoja así lo pueden ver bueno seguro que el que sabe de hojas o de árboles ya le sacó la foto eso que se ve ahí debe ser el monumento conmemorativo al paso de artigas el paso de artigas no vivían acá vivían acá es cierto al asentamiento andás a ver si artigas no lo no lo fabricaron acá como decía mi abuela a vos te fabricaron en no sé dónde viste ustedes saben los mayores de 18 saben a lo que me refiero bueno la cosa que ahí está el monumento donde se ve que todas las fechas patria se deben de colocar las banderas correspondientes pero lo mejor de este lugar es que lo podemos venir a visitar y ahora vamos a pasar las cosas por otro lado porque tengo un cartelito con un señor con una metralleta o cuidado con los Doberman eso todo listo nos vamos nos vamos casi listos estamos no fue fácil pasar las bicis pero lo logramos fue bastante rápido sacándole las alforjas delanteras hoy en día las podemos levantar es lo bueno de venir en bici gente es lo bueno de que tampoco están tan pesados esta super lona es una trivia ¿cuántos metros puede tener esta lona de largo? tiene más de 5 y menos de 15 es bastante grande es una lona comunitaria es una lona para compartir porque para nosotros es un montón de reparo pero bueno uno nunca sabe ¿con quién se va a encontrar para ranchar por ahí? ya es mediodía ya es mediodía en Cazupenga Cazupá 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 o algo así fue también que leímos en Google que podía tener que ver con el origen del nombre Cazupá origen guaraní origen guaraní ¿conocen el origen del nombre? cuéntenos si es así sabemos que hay varias leyendas al respecto y bueno por allá vamos a seguir nosotros viajes por aquel caminito si no hay que irse nada nada lejos para encontrar la historia de nuestros días de nuestros antepasados de nuestras vidas la participación de mujeres de mujeres en nuestra historia mujeres que están muchas veces invisibilizadas en este caso encontramos una placa conmemorativa que dice homenaje a la señora Francisca Pérez así es a la negra pancha dice soldado integrante del ejército artiguista eso mismo orgullo de estas tierras y saben a qué edad se murió la negra pancha 123 piru lo metió o sea te peleó una guerra una batalla varias batallas esta zona pertenecía a los abuelitos del profesor artigas y cuando se armó la revolución que desembocó entre otras cosas en la batalla de las piedras desde acá salió una columna importante de soldados y soldadas así es y la negra pancha era una de ellas suponemos una más y la que la acompaña ahora la placa de la negra pancha son unas runas me gusta decirlo o cactus porque lo aprendí ayer lo confirmé acá ese es el pecho que acabamos de subir y nos levantó el calor ni la pero mucho calor de la hostia iba a decir hostia lo dije la hornera se está sacando la calza yo ya me la saqué antes de salir la calza de abrigo larga al mediodía realmente hace bastante calor estamos empezando el mes de octubre en uruguay y a la noche tuvimos cuatro grados casi que nos cagamos de frío no nos cagamos de frío porque tenemos un sobre de dormir hermoso que te abriga pero estaba fresco fuera de la carpa y sin embargo durante el día durante la media mañana ahora mediodía hace un calor de cagarse cosas de nuestra región cosas de nuestro país de nuestro clima y de nuestro octubre listo tengo muchas capas puestas no todavía no pensé que te iba a dar con un minuto pero no ahí voy y te ayudo y te tengo la bici que linda playita sauce del casu va es el nombre de este arroyito este arroyito ya lo pasamos en otro extremo y ahora lo pasamos de nuevo otra vez sauce del casu va si te agarra muy apurado sabes como te acampo ahí y hay que llegar a la cag descobrir en la caguardia que esté malo y aquí el barrio se pide la caguardia que está a la caguardia para que no se lo quede ya qué saludo Tranquilo Cazupá hasta ahora. Más tranquilo que Cazupá me lo digo. Qué lindo lugar para hacer el almuerzo. Nada mejor que un mucielo abierto. La cabelita que se abre, la cabelita. Mira qué bononesa. Si, te voy a tener que pasar el candado. Pesa como un... Pará que si suelto el candado, me caiga aquí. Pesado como collar de sandía. Miren qué lindo parque son. Cazupá, allá al fondo hay unas mesas detectadas. Me gusta nata y me gusta. Jajá. Qué lindo. Buenas obras de arte. Si, está bueno que sea el cielo abierto. Que se pueda visitar, que se pueda caminar. La fábrica de escobas de Lamberto. El Julgo Echeverría. Qué lindo. Horas de arte. Sí. Qué linda la mesa. Qué lindos los banquitos. Qué lindo todo. Qué lindo el museo a cielo abierto. La verdad que es un lugar hermoso de aquí de Cazupá. Qué lindos estos lugares. Nos encanta conocer estos lugares. Encontrar estos lugares. Estás con estos lugares de pedo generalmente. Porque no están en ningún itinerario turístico. Nadie te dice anda allá que hay un lugar re lindo que lo hicieron hace poco. Que tiene mucho amor. Pero a partir de ahora va a estar en nuestro itinerario. El de nosotros y el de ustedes. De esa gente que les gusta venir a estos lugares. Y conocer un poquito más de la historia. Y hacer almuerzos como acá. Y hacer almuerzos. Qué bonito. Estábamos haciendo el almuerzo y acaba de aparecer el señor Pepe Miravalles. Que lo acabamos de conocer. Habíamos leído en uno de los carteles. Que es quien hizo algunas de las obras que están acá. Y ahora nos está contando cómo surgió esta idea del museo a cielo abierto. Y nos estamos interiorizando. Y sabiendo que hace... ¿Cuánto? Hace un mes, menos de un mes que se fundó. Que se abrió. Que se inauguró. Nosotros ya lo usábamos antes. Digo este. Pero hace menos de un mes que se inauguró. Ya era parque. Ya era un lugar donde la gente venía a tomar mate. Seguro. O sea, era... Desde que... Hace un año se venía haciendo. Y ya la gente ya venía. Y además nosotros recibimos prácticamente todos los fines de semana excursiones. Digo, de distintos lugares. Que parece mentira que un pueblito como Cazupá, 3.000 habitantes, reciba excursiones. No, no. Que va a parecer mentira. Hay mucha gente ahí del otro lado que ve nuestros videos y que le gusta este tipo de lugares. En la entrada o salida hacia el norte hay uno de los fundadores de Cazupá. Y en la entrada hacia el sur, hacia Montevideo, está el indio Cazupá que da nombre al pueblo. Así que de ahí viene el nombre. Qué bueno, qué bueno. Habíamos leído que... Que vivía más o menos en la zona donde estuvieron, en las mangueras. Para aquellos lados... Ah, ahí está. Porque... Hoy estuvimos conversando entre nosotros y le decíamos a la gente el origen del nombre. Claro. Que todavía habíamos leído algo de... Que tenía que ver capaz que con un nombre guaraní, pero claro, seguramente era... Y incluso Guazupá, que era un cacique minuán y charrúa. Que vivió acá y está comprobado que vivió porque en el 1600 y pico figuras en el Cabildo de Buenos Aires, que tropas de Buenos Aires venían y se encontraban con un cacique bravo, cacique, en las zonas estas de acá. Y seguramente ese cacique se juntó con Artigas y la familia Artigas y fue uno de los revoltosos que salieron hacia las piedras. Muchísima información. Muchas gracias por acercarte y compartir con nosotros la información. No, pero buenazo. Para mí ha encantado de encontrarlos acá y que aprovechen esto porque esto es para eso. Para aprovechar la gente que viene de paso y para los locales. Qué bueno, qué lindo. Además de tener esto acá que es un pretexto, un museo de nuestra historia. Cuánto cariño, cuánto cariño. Cuántas ganas de compartir. Cuánto amor. No, no, por eso. Muchas gracias. Vamos a levantar campamento, ir a buscar provisiones, ir a buscar un lugar para acampar. Y vamos a grabar un saludo con las amiguitos que acabamos de hacer en Cazupá. Va. Sí, Cazupá. Ya estamos en Cazupá, ¿no? Sí, sí. Ya estamos. Les decía... Acá está para la salida allá arriba. Exacto. Te va para la cuarta y si seguís mucho, mucho te va para la valleja. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer después. Pero nosotros todavía no conocimos Cazupá. Le decía a los gurises que es la primera vez que vamos a entrar al pueblo. ¿La ciudad qué? ¿Pueblo o ciudad gurises? Es un pueblito. Un pueblito lindo. Aguante el pueblo Cazupá y este lugar verde que está divino para jugar a la pelota y para todo, ¿no? Para todo. Para todo. Día de picnic. Para merendar, es cierto. Hay cosas antiguas. Hay de todo eso. Exactamente. Exactamente. Nos vemos en el camino, gurises. Bueno, chau. Estamos haciendo las primeras cuadras de Cazupá y la verdad que es un pueblo grande. Nosotros resulta que estábamos en la punta, en el parque, en el museo cielo abierto. Es una de las salidas. Es la salida hacia Mina. Mina a la Valleja. Es la salida hacia Mina. Dale, Roli. Dale, Rolo. Hola. Hola. Si será tranquilo que Rolo está en el medio de la calle. Precioso pueblo, che. Oh, esto es una señal. Hermosa. Me enamoré, me enamoré. Precioso pueblo, para que nosotros vengamos a Mirazna. La vamos a tocar porque ¿dónde está el dueño o la dueña? ¿Y cuándo será esta? ¿Y qué año será? ¡Qué linda! Cabe la tarde Y ya nos estamos empezando a poner un poco ansiosos Porque todavía no estamos en el lugar Donde vamos a poner nuestra carpa Al final de la noche Pero tenemos pan porque hicimos los mandaditos En Cazupá Así que pan chorizo Un vino ¿Por qué no? Sí, ahora vamos a acampar En el primer pancito que se nos cruce El primer chorrito de agua Que crucemos Vamos pa' ahí Vamos pa' ahí Y al final no fue tan sencillo Como acampar en el primer pasito nomás Porque la vida tiene eso De que no todo es tan sencillo Como uno lo piensa A veces por lo menos Y vamos a seguir Porque La gente tiene mucho miedo De que le roben las vaquitas Y las ovejas Estuvimos hablando con Gente de una estancia contra el arroyo Y nos dijeron que la policía viene Y te saca Bueno, están parados En una ley en este momento En Uruguay vigente Discutida Discutida en Uruguay Discutida en todo el mundo Estamos discutiendo Qué mundo queremos Qué sociedad queremos Todo el tiempo Si tenemos miedo entre nosotros Si somos nosotros Los que hacemos La sociedad Así es lo otro A quién le echamos la culpa Ajá Siempre buscando, ¿no? A quién echarle la culpa Si son los jóvenes Si son los viejos Si confiar Si no Tener miedo Bueno En eso andamos Tratando de Aprender de todo Y mirando el atardecer también Que no está nada mal Yo ya no veo nada Con lentes de sol Se va a ver poco A partir de ahora Vamos a acampar En el siguiente paso Que tampoco está tan lejos Por eso no está tan mal La cosa Quedan solo 4 kilómetros Pero se los iba a contar Antes de que Se termine la luz Miren cómo es la situación Dentro de esta carpa Porque no todo en la vida Es pasarla mal Y que salgan Mal las cosas Ajá Hay cosas que podemos Planificar Y esto estuvo Muy planificado Este video termina Por acá Hasta que ha llegado El día Mañana les mostraremos El lugar donde Estamos durmiendo Ajá Eso que se escucha Es un auto Así es Porque estamos Muy cerquita del camino Esperamos que les haya gustado El parque El museo al aire libre Que estuvimos recorriendo Y conociendo hoy También esperamos Que les haya gustado Las mangueras de los Artigas Porque eso fue hoy También parece que hubiese sido Hace 3000 días Pero fue un día muy intenso Muy largo Y esperamos Que nos acompañen Como siempre Con sus comentarios Sus Me gusteadas Un abrazo Grande Y hasta la próxima ¡Gracias!